¡Pum! Creeper Creeper, Creeper Apenas puedo verlos Apenas puedo verlos porque ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa aquí? ¡Yu! Me las está dando todas, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Dos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uuuh! ¡No tengo flechas tampoco! ¡No tengo nada! ¡Ayúdenme! ¡Helmy! ¡Helmy! ¡Yuki! ¡Yuki! ¡Hasta un trabajo! ¡Hoyuki! ¡Hola! Yo soy Nia y bienvenidos a otro capítulo y más de 101 Dalmas Challenge ¡Chachachán! Os tengo que recordar, chicos, como siempre que si este vídeo llega a 2500 likes, tendréis mañana también otro capítulo y más de esta gran serie y también en 2.0, es decir, con la cam. Dicho esto, chicos, vamos a continuar con este gran capítulo, el capítulo número 4 que ya tenemos 9 dálmatas y tengo que aprovechar que es de noche para ir a cazar así que vamos a tener a nuestro pequeño pequeñito, pequeñito nuevo Dalmata en la familia ven aquí, mami envidia y papi google papi google ven aquí tener nuestro pequeño hijo ¡Chachán! que he cogido, chicos, y he hecho dos etiquetas fuera de cámara porque son nombres de verdad que me habéis dicho no una o dos veces sino 20.000 veces no, no creo que 20.000 veces broma, no es cierto pero sí muchísimas veces el nombre de Hachi y el nombre de Yuki así que le vamos a poner a nuestro pequeño bebecito le vamos a poner el nombre de de bueno ya la he liado ya la he liado pero si no hay bloque de agua what the fuck cosas más raras a ver siéntate un momento papi y siéntate un momento mami y ahí está vale, vale, vale vamos a poner el nombre de Hachi que de verdad que me lo habéis recomendado muchísimos pero muchísimos no voy a poner quiénes porque de verdad que son muchísimos por Twitter por todos lados me lo recomendáis e insisto, chicos por favor no me digáis por Twitter nombre porque yo los nombres los cojo ¿qué pasa? ¿estoy en Pacífico otra vez? no yo los nombres los cojo, chicos por lo que sería los comentarios de YouTube así que por favor ponérmelos en los comentarios de YouTube porque es mucho mejor ¿dónde estás, amiga mía? vamos a saludar a nuestra querida amiga porque siempre nos llevamos mal tú y yo charla hola, querida amiga mía Geli mi preciosa Geli que he descubierto chicos ya sé la forma ya sé la forma de conseguir experiencia porque lo de la trampa me ha costado una horroridad conseguir los 14 niveles pues aquí en esta preciosidad ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? pues mirad una de hierro es igual a un frasco de experiencia así que si en algún momento tenemos problemas de experiencia pues podemos recurrir al hierro voy a ver si ya tenemos la suerte pues no necesitamos esqueletos así que vamos a salir a cazar necesitamos esqueletos una a una una a una por favor dispara me vienen me vienen me vienen un montón me vienen un montón me vienen un montón me vienen un montón te vienen un montón que eres una bárbara ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío un momento chicos un momento voy a aprovechar que me estoy dando cuenta de que no tengo volumen así que opciones ajustes vamos a ponernos volumen porque ahora está mucho mejor ostras ahí viene otro ahí viene otro ahí está oh ni me ha visto no viene no viene no me ha visto a ver ven aquí ven aquí guapetón ah mira 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 hay más esqueletos hola señor hola señor y si me habéis dicho chicos que creo que no porque he estado mirando los comentarios y hemos tenido 1300 comentarios estoy flipando de verdad que estoy flipando pues eso que no sé si me habéis dicho como transformar a la señorita yo creo creo me hago la idea de que puede ser con una manzana de noche o con la poción de debilidad oh nos hemos quedado sin sin esto ajá te he hecho un perchero un momento mira 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 te he hecho un perchero que bueno bueno vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algún dalmatito algún dalmatito estaba por aquí pero han desaparecido y los dalmatas que habían por aquí señor pollo quédese usted quieto ahí está no están los dalmatas ¿dónde están? hay creepers hay arañas pero no hay dalmatas no hay dalmatas te pego con un pollo porque no tengo nada más estalla creeper estalla tú estalla creeper tú estalla tú estalla tú estalla que estalles he dicho me cago en lo he oído un enderman he oído un enderman he oído un enderman habéis oído un enderman dios mío dios mío y aquí el señor viene a verme pero si está súper lejos ay dios mío a ver ya está perfecto eliminada ahora seguir buscando dalmatas creeper 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 apenas puedo verlos apenas puedo verlos porque ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué te pasa a ti? me la está dando todas ¿eh? qué cerca me ha pasado ese creeper qué cerca que me ha pasado ahí está ¿dónde hay dalmatas? ¿por qué no hay dalmatas por ningún lado? carajo aquí 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 perfecto 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 hay cuatro transformaremos a los cuatro ven aquí ven aquí precioso ven aquí ven aquí uno a la primera me gusta me gusta me gusta dos por aquí por aquí por aquí vale ya está ya está vale vale segundo vamos a ver uno uy 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 vale pues te vamos a poner a ti el nombre de Yuki mi precioso Yuki con un secreto que me da para transformar los otros dos no tengo no tengo flechas tampoco no tengo nada ayúdenme Helmi Helmi Yuki Yuki es tu trabajo Yuki mira bueno así así sufre daño por caída también ¿sabes? qué bueno sube sube eso es que te queda poca vida ¿o qué? venga 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 ya está no ya está ya está ya está vale ya está ya está no ha pasado nada vale vamos a transformar otro más otro precioso más tenemos 11 de hueso así que vamos a ver si tenemos la suerte eh no corra usted no corra usted a ver uno dos tres vale tres perfecto y nos queda un último que es este precioso de aquí baje usted ahí baje del árbol vamos a ver uno dos eh que bien que bien que bien que bien vale pues vamos a casita vamos a casita todos de pies cariños míos todos de pie y a ver si tenemos la suerte cojo todo esto bloques bloques gratis bloques gratis tenemos la suerte de encontrarnos algún otro porque tenemos seis huesos y yo creo que seis huesos podríamos transformar dos que va que va no tenemos para nada pero para nada suerte no hay más lobos no hay más no hay más por ningún lado lo siento yo no he sido yo no he sido pobrecito necesito lobos lobos pequeños lobos ahí hay lobos perfecto 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 hay un montón de lobos no me va a dar para transformarlos todos la verdad no me va a dar para transformarlos todos ahí hay más vale uno dos bien 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 tres cuatro cinco seis te odio te odio infinito desprecio te odio te odio bueno pues nos tendremos que volver a casa a ver si me acuerdo voy a dejar un momento las coordenadas a ver si me acuerdo de pasar por aquí tenemos cinco perritos vengo cinco perritos está muy muy pero muy bien me gusta pero tenemos que conseguir mucho más mi casa está por ahí juraría yo tampoco lo tengo muy claro tenemos que conseguir mucho más lo que sería huesines así que chicos os vuelvo a insistir otra vez que si alguno de vosotros encuentra otro spawner porque parece ser que no tuvimos suerte y a nosotros nos spawneó un spawner de zombies en vez de esqueletos a ver si hay algún otro cerca de casa sin ser el que ya he matado de ay que bonita que bonita que bonita se ve el que ya he matado de spader que está al lado de casa y me habéis dicho que cerca de casa hay una mine sap no voy a ir a la mine sap todavía iré más adelante pequeño el tirón pequeño tirón ahora lo que quiero hacer pues sería conseguir más perritos ricos más preciosos ricos perritos oh tengo 18 de experiencia no sé si me va a dar para cantar a todos pero lo vamos a intentar a ver cariños venir aquí preciosos os siento uno por aquí yuki por aquí otro por aquí otro por aquí y usted ahí que parece un gato tengo pollito vale y tengo filetes perfecto más experiencia vamos a ver preciosos míos tenemos a papi y a mami aquí y tenemos a nuestra pequeña hachi ahí vamos a encantar un dos tres cuatro cinco cinco vale pues vamos a encantar la primera le vamos a poner el nombre de zanahoria zanahoria que nos ha recomendado claudia claudi que se le vamos a poner yuki ya tiene nombre se le vamos a poner al señor gato que no es señor gato vale pero es como un gato se sienta exactamente igual en los baúles vale tenemos a yuki por aquí no vaya a ser que la confunda y nos quedarían tres perritos más y tenemos cuatro etiquetas me falta un perrito entonces nos falta un perrito vale siguiente perrito le vamos a poner rambo nuestro precioso rambo que nos ha recomendado a kimi vamos a ver ya quien bueno este señor que está aquí yo no te he sentado si si te he sentado porque estás ahí dentro si yo te he sentado bueno pues le vamos a poner mejor a este señorito de aquí el nombre de rambo 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 y nos quedarían dos preciosos y uno más que vamos a tener de los papis que supongo que ya podrán tener hijitos ¿verdad papis? papis papis vamos a ver otro nombre más vamos a poner este que me ha gustado mucho porque me gusta muchísimo este nombre aurora que nos ha recomendado alejandra aurora le vamos a poner a este dálmata que va a ser una dálmita nuestra pequeña aurora aurora y nos faltaría uno más chan 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 que le vamos a poner el nombre de pronto se me va a romper el yunque por lo que veo oh espera 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 que nos falta experiencia un momentito a ver si tenemos suficiente con esto no no tenemos suficiente ni por asomo pues tenemos que ir a matar apenas se ha hecho de noche pensaba tardar más pero se ve que ya se ha hecho de noche así que amados míos preciosos míos bienvenidos a la familia vamos a ir de casa también picar carbón nos vendría bien para subir de experiencia así que voy a aprovechar que tampoco tenemos mucho carbón y a picar un poquito no no hemos subido de nivel ay me he llevado a Hachi oye Hachi todavía es muy pequeña para esto bueno da igual la entreno para casa hola queridos vamos a ver si con este con estos de aquí si ya tengo nivel 5 perfecto tenemos nivel 5 así que ahora lo que vamos a hacer vamos a ir a cazar un poquito más porque necesitamos dos etiquetas y ahí veo lo que quiero esqueletos a ver si nos dropean huesines para el siguiente capítulo ir a por más creeper no te acerques a mi estoy harta de los creepers ya estoy harta de los creepers estoy harta atacad atacad que buenos que son que adorables que son ay que buenos que son huecín huecín hay otro perfecto atacad 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 que buenos que monos que monos estáis todo bien estáis todo bien si si estáis todo bien mi pequeña zanahoria mi pequeña Hachi se ha hecho mayor que guay que mona he visto crecer ya tenemos nivel 10 así que perfecto voy a comprobar si mi preciosa amiga está que no nos llevamos tan bien todavía no es mi mejor amiga porque no nos llevamos tan bien pero pronto no mejor no hablo con ella que está durmiendo y esta mañana esta noche pasada vimos que si le hablaba se enfadaba así que no vamos a ver a sentarlos a todos un momento sentaros todos aurora zanahoria rambo cariño yuki y me falta uno no si me falta uno que está aquí nuestra preciosa Hachi vale pues vamos a poner tengo una etiqueta ya si tengo la etiqueta pues vamos a ponerle el nombre Penny que nos ha recomendado Benjamín que es también uno de los nombres que pusieron en la película de 101 un dálmata y la verdad es el que más me ha gustado y carbón no, no quiero cambiar al carbón vamos a ponerle a esta señorita de aquí Penny Penny, Penny, Penny y lo que vamos a hacer pues va a hacer papi google y papi y mami envidia vamos a tener a vuestro siguiente hijo venga venga, venga, venga que se va a llamar sentaros por favor que se va a llamar que le vamos a poner el nombre de Diana en honor a una perrita muy mona Diana que tiene mi querido suscriptor Mary así que Diana nuestra preciosa Diana que está feliz está muy feliz ahí está perfecto vale pues voy a colocarlos ahora todos chicos los voy a sentar a todos y ahora nos vemos perfecto ya están todos en sus camitas con sus nombres correspondientes están súper monos pero súper monos tenemos 15 dálmatas chicos 15 de 101 dálmatas chan 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 nos queda muchísimo pero muchísimo aún por hacer y muchos nombres por poner espero de verdad chicos que os haya gustado muchísimo pero muchísimo este capítulo ya sabéis darle mucho pero mucho amor y si llegamos a 2500 likes pues mañana también tendréis esta gran serie dicho esto chicos ya sabéis como siempre cualquier cosita en los comentarios y hasta adiós chan 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 ch